Hola a todos, ¿cómo han estado? Mi nombre es John Quases y hoy les vengo a traer un tutorial para ver cómo se crea este material tipo cómic, tipo el de Spider-Man to Spider-Verse en Blender. Antes de empezar, les quería comentar que investigando sobre este tema, encontré una manera un poco mejor para hacerlo. Aquí, este era el que yo había hecho al comienzo, pero ya investigando un poco más, encontré este otro acabado, el cual yo considero que es un poco más parecido al de la película. Este es el que les voy a enseñar. Este lo aprendí viendo un video de 100 Rips, un canal que se dedica a hablar de materiales en Blender y otro tipo de contenidos. Voy a dejar el link en la descripción del video para que vayan y le den like, porque fue un video muy, muy, muy bueno y muy preciso y súper bueno. Bueno, entonces vamos a ver cómo creamos esto desde cero. Vamos a crear un nuevo material. Ocultemos aquí esto y creemos un material nuevo desde cero. Muy bien. Entonces... Tenemos que hacer varias cosas para poder crear este material. Tenemos primero que crear unos patrones y también tenemos que darle un acabado tipo cómic, tipo más caricaturesco. Muy bien. Cuando creamos un material nuevo, se nos abre con este shader, el principal y el material. Muy bien. Vamos a usar eso que tenemos, pero vamos a separar el color que sale de este shader con un separador. No lo vamos a separar, sino que lo vamos a convertir en información de color. Entonces aquí abrimos Shift A y vamos a buscar un shader que se llama shader... Un nodo, perdón. Un nodo, perdón. Un nodo que se llama shader a RGB. Vamos a separar esos tres colores, esos tres canales, el rojo, el verde y el azul, buscando otro nodo que se llama separar RGB. Muy bien. Entonces vamos a duplicarlo tres veces porque necesitamos separar el rojo, el verde y el azul. Y de este mismo modo vamos a unirlos con otro nodo que se llama combinar RGB. Entonces el rojo, lo conectamos al rojo, el verde al verde y el azul al azul. Se ve igual. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia de momento, pero lo que vamos a hacer es poner un color ramp. Aquí buscamos en Search Converter Color Ramp y hagamos la prueba directamente desde acá. Si yo tuviera aquí el color, perdón. Si yo tuviera aquí el color y saco el color a la superficie del material, puedo utilizar este degradado para que se genere un acabado más contrastado y más caricaturesco. En el video de 100 drips, vi que el utilizó como un degradado un poco más trabajado, pero a mí me gustó así. Entonces yo lo voy a utilizar y quiero utilizar este mismo para todos. Entonces primero voy a soltar acá y acá. Muy bien, uno aquí. Con la tecla Tab me salgo de este grupo y ahora este mismo grupo lo voy a duplicar y lo voy a unir en los tres conexiones. En el rojo, en el rojo, el verde y el azul. Por ejemplo, ¿por qué lo hice un grupo? Porque al ser un grupo yo puedo modificar este degradado y en todos los grupos se va a modificar de la misma manera. Bueno, entonces este de aquí digamos que es el que hace que nuestro material se vea un poco caricaturesco. Vamos a dejarlo a un lado y vamos entonces, o mejor dicho, en lugar de dejarlo a un lado, ¿qué tal si lo agrupa? Seleccionamos todos estos nodos y oprimiendo Ctrl J, aquí lo agrupo dentro de un solo nodo. Si oprimimos la tecla N me va a aparecer aquí este nodo y le puedo poner un label, una etiqueta. Pongámosle aquí un material principal. Para no confundirnos. Y si queremos le podemos poner un color, pongámosle un azulito. Muy bien. Entonces este es el nodo, digamos que el material principal va a salir de acá. Dejemoslo aquí. Ahora vamos a crear lo que vendría a ser el patrón. El patrón este como de punticos. Entonces primero vamos a crear un texto, aquí buscamos texture, ups, texture coordinate, una coordenada de texturas. Y vamos a buscar un mapping. Muy bien. Y vamos a buscar aquí un separar, otra vez. X, Y y Z. Muy bien. Conectamos este vector aquí. Y este texture coordinate nos va a decir cómo se va, digamos, a difundir la textura que estamos creando. Que va a ser ese patrón. Vamos a utilizar esta cámara y la vamos a conectar a este vector. ¿Qué va a ser esto? Esto va a ser que ese patrón de puntos se reparta aleatoriamente en la figura. Bueno, vamos a ver cómo se ve esto. Vamos a buscar aquí un nodo, aquí un vector, perdón, aquí un converter, este de math. Y aquí en Add le cambiamos a Fraction. Muy bien. Entonces conectemos este X aquí a este valor. Y para ver qué es lo que hace esto, vamos a conectar este valor a esta superficie. Pues ahí estamos viendo que algo extraño está pasando. Esto se partió en dos, al parecer. Y se está partiendo de este lado a este lado porque estamos utilizando el eje X. Siguiendo este orden de ideas, podemos duplicar este de acá. Conectar ahora el Y aquí. Y vamos a buscar un nodo que se llama Combinar X, Y y Z. Ponemos el X ahí. Y vamos a conectar este en el Y. Entonces nos debería quedar este tipo de cuadro. Muy bien. Entonces fíjense que independientemente de donde yo lo mire, se ven esos mismos cuadros. Vale. Distinto sería si hubiera aquí un V. Aquí se repartiría más aleatoriamente. Entonces dejémosle aquí. A ver. Podemos modificar esta escala de aquí para hacer que estos cuadros sean más pequeños. Llega a utilizar 40 en X, 40 en Y y 40 en Z. Tal vez 40 es muy pequeño. Mejor usamos 30, 30 y 30. Ups. Aquí. 30 y 30. Perfecto. Perfecto. Podríamos darle una inclinación para que se vea más ese patrón de impresión. Que eso, dependiendo del color, tiene cierta inclinación. Digamos que le voy a dar aquí una inclinación de 45 grados. Toca aquí con este Z. Lo escribimos 45 para que el patrón quede así inclinado. Ahora. Vamos a utilizar un otro nodo de Math. Aquí en Converter. Math. Y vamos a cambiar este Add por Substract. Muy bien. Y este lo duplicamos aquí también. Vamos a utilizar ahora un, aquí en Textura, un Gradient Textured. Es una textura de degradado. Nos queda esto. Vamos a cambiar aquí de Linear a Esférico. Y nos queda este punto que estamos viendo acá. Muy bien. Podemos utilizar ahora otro nodo. Aquí yo de nuevo en Converter Math. Vamos a ponerlo aquí entre estos dos. Y aquí en Add vamos a ponerle Greater That. Más grande que. Fíjense que ahí ya se empieza a generar estos puntos. Este Greater That. Supongo que lo que hace es como multiplicar un poco, multiplicar no, aumentar la definición de lo que teníamos. Nosotros con este Threshold podemos cambiar, ups, me pasé. ¿Qué tan grande queremos que sea ese patrón? Bastante útil. El problema es que si nosotros quisiéramos conectar aquí una información de RGB, una información de color, para que defina cómo se tiene que estirar este patrón, porque no se va a estirar así aleatoriamente toda la figura, sino que va a depender de los colores que nosotros le pongamos a la textura original. Entonces, el problema que tenemos es que la información de RGB viene del 1, del 0 al 1, pero entonces aquí cuando yo pongo, digamos, estoy en punto 2, ya no se ve nada. Toca llegar como hasta punto 3 para que se vea algo. Entonces, eso es un problema, va a ser un problema eventualmente. Se soluciona muy fácilmente poniendo aquí. Podemos duplicar este mismo nodo, aquí. Cambiamos este Substract por Multiplicar para que este valor se multiplique. Aquí abajo ponemos, en lugar de 0.5, ponemos 1.41412, que eso es la raíz cuadrada de 2. Este mismo lo duplicamos y lo ponemos acá. Muy bien, entonces fíjense que ahora, cuando este valor llegue a 0, ahora sí está funcionando correctamente. Va de 0 hasta 1, ideal. Muy bien, entonces ese es el patrón. Ese es el, digamos que todo esto es lo que nos va a generar el patrón de los puntos. Muy bien, podemos acomodarlos aquí un poco. Perfecto. Bueno, también me gusta estar bien, que quede bien ordenado. Dejemos espacio aquí entre estos dos, porque a veces puede que sea necesario poner aquí un patrón de, un nodo de invertir, pero bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, todos estos nodos de aquí van a ser el, lo que define el patrón de los puntos. Entonces, con control J otra vez, vamos a ponerle aquí de nombre, patrón de puntos, así nomás. Y demole un color también, un rojito, perfecto. Muy bien, ahora vamos a crear otro shader de principal vías día. Muy bien, de este digamos que depende cómo se va a difundir el patrón de los puntos. Entonces, tenemos que de nuevo pasar ese shader aquí, pasémoslo, buscamos shader ARGB, conectamos este con este. Y aquí vamos a conectar este nodo, el color que sale de este nodo, hasta este de aquí. Muy bien, entonces fíjense, ya aquí se genera un sombreado, y aquí es donde va a venir ideal nuestro shader de invertir. Y aquí buscamos invertir, y lo conectamos entre el gradient y el greater than, y creo que esto va a invertir. Exacto. Muy bien, este va aquí en el threshold, y el de aquí arriba va en el value. Ahora fíjense que ya se va acomodando, se va haciendo cada vez más blanco en la dirección que viene la luz, la luz viene desde acá. Muy bien, ahora voy a crear el patrón de líneas. Aquí entonces tengo que utilizar estos tres, estos cuatro, perdón, de nuevo. Vamos a duplicarlos. Mejor los creo desde cero. Ya sabemos, texture coordinate, buscamos mapping. Ups, que no se hunde ahí. Arrastremos los más bien de aquí abajo. Necesitamos el de separar de nuevo, x, y, z. Y necesitamos, otra vez, un converter math. Y listo. Pasamos de camera, transvector, transvector a este vector, y del eje x a este valor. Segurémonos de que este nuevo math que creamos, tiene que ser un fraction. Fraction, y que tal si conectamos este, aquí. Muy bien. Y tenemos que crear de nuevo otro math. Se me olvidó. Aquí de nuevo pasa a ser un greater than. A ver, me acerco porque casi no se ve. Greater than. Perfecto. Este iría aquí en el threshold. Y ahora lo que tenemos que hacer es modificar este valor. Vamos a darle el mismo que arriba. Treinta aquí, treinta aquí, y treinta aquí. Entonces ya nos creó un patrón de líneas. Vamos a rotar este 45 grados también. O mejor dicho, menos 45, así va en una dirección contraria. Y podemos entonces ya agrupar este de aquí, control J. Este va a ser el patrón de líneas. De volumen color también. Un verdecito. Ahora sí, pasemos este aquí arriba. Patrón de líneas acá. Y así como nosotros utilizamos ahorita este shader de aquí para definir el volumen de estas líneas. Vamos a utilizarlo también para definir el volumen de estas líneas. Perfecto. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es combinar estos tres elementos que tenemos para crear nuestro material. Entonces, ¿qué tal si ponemos este aquí? Y este aquí. Pero yo ya tenía una textura. Voy a utilizar la textura que tenía, que era el color. Es la que le va a dar el color a mi personaje. Entonces aquí textura. Imagen de textura. Conecto. Aquí la abro. Vamos a acerquemos un poquito. Yo ya la tenía aquí cargada. O puedo hacer clic aquí en Open para abrirla. Pero yo la tenía acá. Entonces puedo conectar ahora este color. Al avance del color del material principal. Conectemos ahora este material principal aquí. Muy bien. Así es como se ve. Pero ahora tenemos que combinar todos estos con esto. Podemos empezar utilizando un... Aquí en color. Mix RGB para combinar colores. Entonces voy a combinar el color que viene de aquí con el patrón de las líneas. Simplemente uno este acá. Y conecto este valor con este de acá. Muy bien. Ahí se empieza a ver. Se pierde mucha información de acá. Entonces vamos a cambiar aquí este mix por un Multiply. Perfecto. Podemos editar otras cosas como por ejemplo el factor. Este factor que viene de acá. Para que no sean tan intensas las líneas. Podemos bajarlas un poco. Y si queremos podríamos bajarle aquí un poco. El volumen que sale este material con otro nodo de color de brillo y contraste. Voy a ponerle aquí a este brillo punto 2. Y aquí en el contraste me voy a poner menos punto 4. Bueno, ahí casi no se nota pero si pudiéramos más esto sería mucho más evidente. ¿Qué es lo que hace este? Voy a bajar así como está. Perfecto. Y ahora quiero conectar. Digamos que esas líneas son las que nos van a definir un poco mejor lo que es la parte sombreada. Bueno, la parte con más sombra se va a ver así. Tal vez, ¿qué tal si aquí le hacemos esas líneas un poco más pequeñas? Aumentando aquí esta escala. Entonces le va a decir 50, 50 y 50. Así que creo que así se ve un poco más agradable. Ahora conectemos los puntos. Yo quiero hacer que los puntos, digamos que resalten la parte brillante. Aquí seguramente va a haber un problema porque la parte brillante ya es blanca. Entonces no se va a ver prácticamente nada. Pero probemos. Voy a duplicar este mismo nodo que está aquí. Muy bien. Lo dejo acá. Y ahora voy a conectar lo que es el material, el nodo de los puntos, digo, el patrón de puntos, aquí abajo. Bueno, ahí estamos viendo que algo está pasando. Vamos a tener que cambiar primero. Aquí este nodo no puede ser Multiply. Vamos a poner Overlay. Que es Superponer. Aquí está pasando algo extraño. Muy bien. Entonces vamos a también cambiar el brillo y el contraste que viene de este Shader. Para que tengamos un mejor control sobre estos puntos. Aquí entonces en el brillo me voy a poner un menos 900, un menos 900, no, perdón. Menos punto 9. Y aquí en el contraste le voy a poner un... Lo bajan así en cero. Aquí medio se ve un poco en las partes más rosadas. Aquí también se ve. Aquí a este patrón de puntos también le voy a cambiar el tamaño. 50, 50 y 50. Ahí lo estamos viendo mejor. Pero yo quiero que se vea bien ese patrón no solo en estas pequeñas partes que son brillantes, sino en todo donde haya luz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que editar esta textura. Porque la textura es demasiado clara para dejarme ver otras cosas. Entonces voy a poner aquí un color, otro nodo, perdón, de gama, saturación y brillo. Este V de value es que tan oscuro es. Entonces voy a hacerlo oscuro. Le voy a dar de oscuridad un punto... Está quedando muy oscuro. Voy a dejarlo un punto 36. Aquí fíjense que ya se ven mejor los puntos que genera la parte en la parte clara. Pero por supuesto, aquí se está perdiendo mucho. Entonces eso tendremos que arreglarlo desde este nodo. Efectivamente tengo este color ramp. Está muy exagerado. Está muy pegado. Entonces no tenía un espacio que me dejara ver... Distinguir mejor las sombras y las luces. Creo que así está un poco mejor. Efectivamente, así me gusta más. Muy bien. Recuerden que estos nodos los abro y los cierro con la tecla tap. Y ya casi terminamos. Tenemos ahora un pequeño inconveniente. Y es que, si digamos yo quisiera renderizar desde este punto de vista, las piernas se perderían mucho. Porque las piernas están muy negras y no brillan más mucho. Entonces voy a dejar que este mismo patrón defina cómo debe comportarse la luz. Entonces voy a conectar este nodo hasta la dureza del nodo del material. Ahora fíjense cómo se ve de marcado el material, ¿no? Super bien. Ya puedo hacer un último ajuste y es que me gustaría darle un tono más como púrpura a este traje, ¿no? No es del todo negro, sino es como que tenga un ligero tono púrpura. Entonces, ya que tengo esta textura, que es la que está saliendo muy, pues de aquí tengo que arreglarla. Entonces, pongo aquí otra vez color, shift A, color, vamos a mezclar dos colores. Ahí ya más o menos vemos qué está pasando. Vamos a cambiar este color por uno un poquito más como rosado. Ahí vemos que ya se está impregnando un poco. Y lo que tengo que hacer ahora es cambiar este factor, ¿no? Entre más se acerque al cero, más es el material original, más es el color de arriba. Entre más se acerque al uno, más es el color de abajo. Entonces tendría que ir más o menos así. Vamos, así. Súper bien. Genial. Muy bien. Aquí voy a mostrar lo que tenía. Ya lo tenía todo listo. Y vamos ahora a darle otra... Una cosa extra para que se vea más como una caricatura. Es que vamos a marcarle una opción aquí en las opciones del render. Esta casillita que está aquí que dice Freestyle. Este Freestyle lo que va a hacer es que me va a generar una línea alrededor de la figura cuando renderice. Vamos a crear aquí un render. Para que lo podamos ver. Muy bien, ahí renderizó. Pero fíjense, ahora me genera esta línea alrededor de la figura. Muy bien, nosotros podríamos modificar esa línea. Miremos... Ups. Miremos desde aquí. Desde... Ups. ¿Dónde? Desde aquí. Desde esta casilla, que son las opciones de la visualización. Aquí están las modificaciones del Freestyle. Como por ejemplo, aquí podríamos modificar varias opciones, como el grosor. Uy, qué malo. Perdón, desde aquí en Thickness podemos cambiarle este grosor. Tal vez hagámoslo ligeramente más grueso en lugar de 3, digamos de 6, el doble. Pues vamos a renderizar, a ver qué tal queda. Esto. Este me gusta mucho más. Perfecto. Y ahora vamos a lograr este como acabado en el que se corren los canales. Esto lo hacemos desde la composición. Hacemos clic en esta pestaña. Aquí yo ya lo había hecho. Lo voy a dejar así ya hecho. No hace falta que lo vuelva a hacer. Pero veremos cómo funciona. Normalmente, cuando trabajamos con posición, tenemos que decirle aquí, usar nodos. Normalmente pasa de aquí hasta acá. ¿Qué es lo que yo hago? Le dije primero que nada. De nuevo, cogí todos los colores que salían de este render. Y lo separe en RGB. Luego, a cada uno de esas separaciones de RGB, le di una. Les apliqué este nodo que está aquí, de trasladar. Y los movía ligeramente en el eje X o en el eje Y o en cualquier eje. Aquí hagamos aquí la prueba. Se supone que este es el canal del verde. Voy a mover aquí este verde. Fíjense cómo se desplaza. Entonces, el secreto está en desplazarlo solo un poco. Y por supuesto, este que está. El rojo, conectando el rojo. El verde aquí en el verde. El azul aquí en el azul. Y finalmente, este viene y conecta aquí con la composición. Y este entonces sería el render del efecto de Spiderman y de Spiderman. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, recuerden darle un like y suscribirse al canal si no lo han hecho. En la descripción del video les dejo un link con información sobre mis clases particulares. Y también recuerden que pueden seguirme en Instagram, arroba John Quases. Y también pueden apoyarme en Patreon, patreon.com slash John Quases. Para recibir contenido adicional, como por ejemplo, el archivo de este tutorial. Que tengan entonces un muy buen día. Hasta luego. ¡Gracias!